Sonando en todas partes, la primera edición de aniversario de Masterbeat Producción Alegria, no te lo creo, lo haces pa' que me den celo, te lo séñame que es real y el pasado borraremos Algo que muchos han tratado, pero ahora, solo él fuera logrado Como te paro para, como te paro para ahora, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que estoy, todo este plan de amor Aunque tú no puedas ver, yo te esperaré, sé bien que te lastimé, y eso siempre recordaré Soy culpable, siempre fui, por eso estoy aquí, dame otra oportunidad, no quiero estar sin ti Me parece un taquito de hoja Pero no me miras así, me pones obsesión, mis ojos quieren ver, mis labios quieren ver Me parece llamar delicado, pero ya sabes cómo va, me gustan las mexicanas, güeras, casi sin ropa El trasero de peón, los pechos de wow Te he maldicho cada vez que te recuerdo, con cada tosería que me sale desde adentro Al decir tu nombre, me sale pura lumbre, no sé si de coraje o de pura pinche costumbre Cómo pudiste haber tenido el corazón, pa' mentirme tanto y pa' herirme sin razón Me aguanto mucho y lamento la tristeza, hoy comprendo que lo bueno para ti no te interesa Yo no sé por qué hablas mal de mí, si tú fuiste el que me hizo sufrir a mí Si me fui, fue por causa de ti, yo ahora vivo la vida mejor sin ti Con ustedes Alex Zambrano Master Beat Production Los reyes del género A pesar de todo Cada lágrima caída Cada mentira Cada vez que fuiste mía Existe un sentimiento Y no lo niego Que todo fue un juego No puedo captar mi sueño Quisiera verte Cómo me dolió perderte Pensar vivir la vida contigo Hasta la muerte Aunque soy fuerte Me venció la mala suerte Ni mil caricias Lograron detenerte Y sin embargo Sigue siendo la primera Nunca te olvidaré Te juro Aunque me muera Sé que fuiste mala Y te valió mi corazón Hasta este tiempo No encuentro la razón Te perdí A huevo No puedo olvidarte Siempre suspiraré Cada vez al recordarte Como quisiera Regresar un poco atrás Y nunca haberte conocido Para sí Vivir en paz Todavía te extraño Todavía pienso en ti Todavía te extraño A pesar de todo Pensaba yo que todo era muy simple Y rehacer mi vida sin ti Y ahora Quizás debo darle otra oportunidad Alex Zambrano ¿No crees? Y sin negarlos Cada que escucho tu voz Presiento que lo niegues De que sufres por los dos Por eso mismo Siempre nos seguimos viendo Con la sonrisa Cubriendo los sentimientos Sigue fingiendo Como solo sabes tú Nunca pensé que la vida Fuera tan azul Yo puedo darte Todo pero como amarte Porque este hombre Sigue pa' adelante Te hicieras diferente Si regresaras Todavía te burlaras Como lo hiciste antes No lo pensaste Que te extrañara bastante Deja que lo piense un poco Para no volverme loco No quiero estar triste tampoco Tal vez un día estaremos juntos Otra vez Pero hasta ahora Mi mundo sigue al revés Todavía te extraño Todavía pienso en ti Todavía te extraño A pesar de todo Síguenos en Facebook Con más de mi produzo Más de mi produzo Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti No tengo ninguna duda De lo que has hecho De lo que has hecho Con tu vida Mataste la esperanza Que contigo yo tenía Suspiraba Cada vez que me decías Que tus ojos eran míos Y que tu vida era la mía Reconocía Que eras toda una mujer Que tonto fue al pensar Que nunca te iba a perder Creía que lo tenía Todo A mi modo Pensaba compartir contigo Y a mi modo Nunca desconfíe de ti Así Tampoco esperaba Que me fueras a mentir Aunque fuiste todo para mí Sabía Que todo acabaría En el tiempo de tu partida Manejando Loco Borracho Por tu ausencia Nublado el pensamiento Porque tú ya no eras mía So de hoy en adelante De nadie puedo confiar Es fuerte el corazón Pero es difícil olvidar Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Y eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti Nunca más volveré a soñar Nunca más me podrán dañar Nunca más volveré a sufrir Nunca más pensaré en ti Nunca más volveré a soñar Nunca más me podrán dañar Nunca más volveré a sufrir Nunca más pensaré Lo que hiciste con nosotros Vivirá siempre en ti No te puedo culpar Porque siempre fuiste así ¿Quién sabías Que esto nunca duraría? Tampoco te importó Que a mí sí me dolería Viviré con mi derrota Ahora vete por tu lado Hoy quieres regresar Ya que todo se ha calmado Mirándolo bien Si pudiste ser mi esposa Ahora te encuentro sola Por tramposa Ya deja de pensarlo mucho Nos acabamos Estamos bien a donde estamos Me dices que es duro para ti Comprender que te dejé De experiencia yo lo sé ¿Te acuerdas? Tú misma escogiste tu destino Y nos partimos de camino No deberías de estar triste Piénsalo así Te voy a dedicar esta canción a ti Anda y fíjate Lárgate con ese que te vi el otro día Que tú crías Él es toda tu alegría No te lo creo Lo haces pa' que me den celo Te lo sé llame que es real Y el pasado borraremos Anda y fíjate Intenta de sentir lo mismo Que tú y yo tuvimos Y el amor que compartimos Está llena de ilusiones Nada más quieres pasar el tiempo Y esconder tus emociones Anda y fíjate Con ese que le viste más sana Arrepentida Vas a estar en la mañana Extrañarás mis caricias Y te darás cuenta Que solo son tus fantasías Anda y fíjate Y dale tu cuerpo si tú quieres Pero hay un detallito Que quiero que consideres Cuando estés feliz Y me trates de olvidar En todo lo que hagas Me vas a imaginar Me lloro Porque hasta a veces Me has llorado con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y no de miedo Que te pase igual con él Igual con él Va a ser mi producción Acabo de leer tu carta Y me destroza Me presumes que ya tienes otra cosa Otro hombre que te sabe comprender Y hace que te sientas como una gran mujer Anda y fíjate Vete con él porque te espera Qué lindos se han de ver los dos como primavera Pero lo duro Y eso tenlo por seguro Porque el tiempo es duro Anda y fíjate Coméntale otra vez Que conmigo te sentías Flotando entre las nubes No es para presumirte nada Me lo decías tú Con cada mirada Anda y fíjate Dile que estoy sorprendido Porque apagas tus sentimientos Como cerillo Qué sencillo era todo Me pedías Lo que querías Y lo tenías Anda y fíjate También dile que gritabas mi nombre Sentías morirte Ahora dices que lo amas Lo dudo Con mi corazón Que lo juro Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Ante ustedes Muchos han tratado Alex Zambrano Pero ahora Solo él fuera logrado Como se puede pasar Como se puede pasar Todo lo que hacen por mí Todo lo feliz que soy Todo este plan de amor Como se puede pasar Todo lo que hacen por mí Todo lo feliz que soy Todo este plan de amor No hay manera de que puedas parar esto Como un corrido Acuera regresado Con un nuevo sonido Empezar a hacer feria En manera de un rey Un juego muy avanzado Para un güey Digo mi vida Y diario la reposo Un par de morros con viejas Pero no esposo Y me puedes hallar en la calle Cualquier tipo Gastando feria con mi equipo Parece que me hice padrote Mis bolsas no estimo Hasta cambié La moda que camino Y piensas que soy falso Pónteme de frente Te pongo estos puños en tus dientes Y no me juzgues a mi mundo Mi mundo es fijo Le acabo de dar feria A las jefas de mis hijos Y aquí estoy elegible Y pa' las mujeres Primero cumplir con mis deberes Como se puede pasar Todo lo que hacen por mí Todo lo feliz que soy Todo este plan de amor Como se puede pasar Todo lo que hacen por mí Todo lo feliz que soy Todo este plan de amor Ha pasado mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Hoy gracias Que todo conquistado No miento Pa' que seguir sufriendo Por alguien Que feliz es solamente Siendo infiel Si, esto es solo Para aquellos Locos peloteros Que saben Cómo disfrutar De lo bueno Chicas Quieren detenerme a mí Y les duele Verme siendo tan feliz Soy solo yo, nena Loco en billetes La única manera de subir Como fuertes Gracias a aquellas Que saben tratar Mi presencia como la de un general Si, el juego de la vida Nunca se me olvida Y mi estilo es puro Como la debí de extrañarme Tal vez No es cuestión de insultar Es tristeza Vete en tu final No más Como te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que estoy Todo este plan de amor Más el Biproduction Auténtica La productora No futuro No me miras así Me pones No me miras así Mis ojos quieren ver Mis labios quieren ver Me mal es llamar delicado Pero ya sabes cómo va Me gustan las mexicanas Buenas casi sin ropa El trasero de Vean Los pechos de Wow Alex Zambrano DJ Cuando me miras así Sé lo que quieres de mí Sientes ganas de amar Mi cuerpo quieres tocar Cuando me miras así Me pones loca por ti Mis ojos quieren ver Tus labios quieren ver Veramente de todo Debo decir algo Desde muy joven me he pasado Buscando lo dulce Nunca lo dejo pasar Y las vainas me hacen hasta cantar Lo que en verdad me vuelve loco Y me hace sentir como un dios Con las piernas, caderas y los labios Y esa brillantina Si debo de ser derecho Me encanta cuando lucen en tus pechos Mira como loco detrás Me explota la cabeza Tengo que pautar con mi noblesa ¿Quieres ser mía una vez? Quedaríamos encantados ¿Qué? Tus en bien tus pechos implantados Nada más una vez Como quieras a la vuelta Tu vato nunca se dará cuenta Es la cosa que me da vida Nada más para mí Que me pone tentación como un candy Cuando me miras así Sé lo que quieres de mí Tienes ganas de amar Mi cuerpo quieres tocar Cuando me miras así Me pones loca por ti Tus ojos quieren ver Tus labios quieren ver Me puedes llamar delicado Pero ya sabes como va Me gustan las mexicanas Bueras casi sin ropa El trasero de ¡BAM! Y los pechos de ¡WOW! Me tiene alta como un bó Tiene un olor Que puede estar con ella Noche y de día Ella es mi fantasía Listo pa' sobar la panza De los pantalones bajos Y su edad es otro caso Me tiene frotando las manos Como si fuera una rata Imaginándome la gata Puede calentar a un perro Y hacerme infiel Así como mueve la piel Se le ve el brasier Y se le nota que lo estira Y unas gorditas Dicen que son de mentiras Estoy tan exagerado Que hasta me puse rojo Echándome un taquito de ojo Cuando me miras así Sé lo que quieres de mí Me sientes más de amor Mi cuerpo quieres tocar Cuando me miras así Me pones loca por ti Tus ojos quieren ver Tus labios quieren morder Mother Revolution Sonando en todas partes Te he maldicho cada vez que te recuerdo Con cada tosería que me sale desde adentro Al decir tu nombre Me sale pura lumbre No sé si de coraje o de pura pinche costumbre ¿Cómo pudiste haber tenido el corazón? Pa' mentirme tanto Y pa' herirme sin razón Me aguanto mucho Y lamento la tristeza Hoy comprendo que lo bueno para ti no te interesa Te di lo que tuve Y con sonrisas y abrazos Yo la neta pensaba que eras mi nube Hoy me preguntan que por qué mi corazón Es frío Y deprimido de pasión Yo les contesto Es que soy así Y luego me pregunto que por qué te conocí Arrepentido O más bien deprimido Soy jodido Y no me he decidido Pero aquí entre nos Por las noches sigues siendo lo que fuiste pa' los dos Sinceramente ser amado Una ilusión Y ahora tan destrozado Vamos año tras año Y mi mejor secreto Es que te extraño No le cuentes a nadie mi tristeza Hazme tu última promesa Yo no sé por qué hablas mal de mí Si tú fuiste el que me hizo sufrir a mí Si me fui Fue por causa de ti Y ahora vivo la vida mejor Sin ti Todo mi pecho tú lo abriste Esta cabrón perdonarte Porque nunca me quisiste Eso lo digo Lo sé de corazón Porque yo aquí Y tú allá de reventores Discutiendo en el espejo Parezco loco O más bien como pendejo Si te la rayo Es porque lo mereces Y si me aguito Nada más por unos meses Aunque la gente Nunca se olvida Así te quiero Aunque me trague mi saliva Si quieres verme Ya tú sabes Dónde encontrarme Y si no pues en la madre Fuera bueno Si sintieras tú lo mismo Tú trabajas Con diferente mecanismo En tu cara Te digo no te quiero Que pienses eso Es lo que prefiero En vez de que tú sepas Lo que yo siento No ha habido otra en mi vida No te miento Ojalá y no te olvides de nosotros Mientras te diviertes tú con otros Yo no sé Por qué Hablas mal de mí Si tú fuiste el que me hizo sufrir a mí Si me fui Fue por causa de ti Y ahora vivo la vida mejor sin ti